Corto y conciso. Me invitaron a dar un taller a la Coneic en Mérida, Yucatán. Así es. Estaré en el quinto encuentro de la vocalía Golfo Sureste. Y mi taller desarrollará tres temas básicamente. Algunas técnicas de iluminación, como la iluminación Rembrandt, conocido por muchos, pero aplicado por pocos. Lenguaje audiovisual a él. Mostraré algunos videos y explicaré cómo se hacen esas tomas a él. Espero que me dejen subir el drone a la vida. Y finalmente, la verdad es ser youtuber. Soy José Antonio Tacano. Tengo más de 10 años dando clases en UPAEM y más de 26 años de experiencia en la producción de contenidos. Nos vemos en la Nahuatl, Miami. Nahuatl, Miami.